Música Esto va a quedar para... ¡Quieren, quieren! Bueno, de ahí... Corta, corta... No, no, no... Ay, me tildé como nunca... Lo traía... Sí, ya empecé otra vez... No, qué difícil... Perdón... Toma 258 meses... ¡Tit! Es re difícil... Para mí Rukan es bueno... O sea, significa mucho... Porque estos años a mí me ha ayudado un montón... En el tema económico... He podido ayudar en mi casa... He tenido mi propia plata... Y eso me pone muy feliz... Porque me siento feliz de lo que hago... Y siento que aporte algo... Y hacer la casita del FOL... Para mí es un orgullo muy grande... El día de mañana... Ojalá... Que nos tengan en cuenta... Lo que nosotros hicimos... Por tener esta casita... Este espacio para... La comunidad... O para la gente necesitada... Me gustaría que algún día... Nos tengan... Un recuerdo... De las mujeres que hicimos... La casita del FOL... Con tantos sacrificios... Porque... Cuando yo empecé... Bueno... Decían las chicas... Yo no estuve en ese momento... Pero las chicas decían... Que ellas acarreaban agua del canal... Para poder hacer la base... Pero yo no estuve en ese momento... Cuando yo empecé... Ya estaba... La mitad de la casita hecha... Yo ayudé a poner techo... Fui a pedir presupuesto... Y... Todo eso... Pero... Para mí un orgullo muy grande... Hacer la casita del FOL... Yo... Siempre firme con mi organización... Porque... Estoy muy metida con la organización... Y... Y para mí es un trabajo... Porque... Yo acá no cobro un sueldo de arriba... Ni nada de eso... Porque yo me lo gano... Trabajando... Como se lo ganan todos mis compañeros... Por eso... Si nosotros salimos a luchar a la calle... Es porque... Luchamos para nuestra organización... Y también a la vez... Luchamos por los vecinos... Que tenemos alrededor... Para tener agua... Para tener luz... Para... Para ayudarlos con mercaderías también... Y... Y... Y bueno... Y tener nuestras cosas que tenemos acá... Así que... Muy agradecida del FOL... Mamita... No se te ponga el celular ahí... A ver... No se te ponga el celular... No, se lo tenía el piso... A ver si te lo he pasado... Pero igual... No puedo un lado, una � taylor... Itizers... Manojando... Mi padre... La... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podemos sacar el barbijo para si salimos? No, porque estamos en pandemia. Claro. Cerramos esta parte del programa ya agradeciendo una vez más a nuestro amigo Martín Álvarez, que fue el que realizó las entrevistas. Nosotros colaboramos en el montaje, en la edición. Obviamente también un agradecimiento muy fuerte al FOL, que ha confiado también en esta posibilidad de hacer estos montajes y poder ponerlos al aire. Nosotros vamos a cerrar hoy nuestro programa con un repaso un poco de lo que está pasando en Colombia, lo que está sucediendo con este país hermano que está encabezando ahora las protestas en Sudamérica, frente a lo que es uno de los modelos oligárquicos más sangrientos que haya conocido nuestra patria grande, que es la oligarquía colombiana, la transnacionalización de la represión, con este ejército y esta policía preparada para asesinar, que se ha cobrado en menos de una semana 500 desaparecidos y más de 50 muertos. Y el pueblo colombiano ahí presente, sin rendirse, dando batalla en esta, como bien dijo Buenaventura dos Santos, ¿no? La muerte del liberalismo va a ser muy, muy, muy violenta. Con este pequeño repaso de lo que está pasando en Colombia, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Hasta entonces. Una nueva jornada de protestas contra el presidente. Están en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Hoy, Fuerzas Oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro, Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente como uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. No son los 30 pesos del aumento del precio del metro, sino los últimos 30 años. Están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad. Como una invasión extranjera, alienígena. ¡Nunca es contigo! Les solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto erradicado por el Ministerio de Hacienda. ¡Nunca es contigo! Actores externos e internos que inducen a la violencia y a la desestabilización del país a detener estas acciones. Dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. ¡Nunca es contigo!